Ya estamos en las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Nada se encontró hasta el momento, pero colectivos de búsqueda y personal de la Fiscalía del Estado revisan predios en la comunidad de Santa Rosa de Lima en busca de fosas clandestinas. La búsqueda se lleva a cabo bajo un fuerte protocolo de seguridad, donde participan fuerzas de seguridad pública, ejército mexicano y agentes de investigación criminal. Los predios que se revisan colindan con la colonia El Reilete y las comunidades de Los Ángeles y Cierritos de las Hierbas. Son terrenos baldíos rodeados por viviendas y después de dos días de realizar trabajos en el área, trascendió que no hay ninguna fosa. Las personas se movilizaban en dos camionetas tipo vagonetas y otras tres camionetas tipo pick-up, pero hasta el momento no se visualizó en la zona la unidad del servicio médico forense. Hasta el momento no hay postura de la Fiscalía General de Justicia, de los colectivos y de la Comisión Estatal de Búsqueda sobre los trabajos realizados y el tiempo que permanecerán en esta zona. Esta mañana, en León, un incendio se registró en las instalaciones de una fábrica de calzado ubicada en la calle Díaz Mirón, en el barrio de San Juan de Dios. Vecinos y trabajadores de una empresa tuvieron que ser evacuados. Autoridades y cuerpos de rescate del municipio se movilizaron al lugar cerca de las 7 de la mañana. Es la empresa Comando Manufacturing Group, donde se realizan botas tácticas e industriales. Esta empresa es propiedad de José Abugaber, presidente de la Concamín. Personal de policía vial cerró la circulación desde la calle Hernández Álvarez hasta la calle Juan Valle, con el fin de agilizar las labores de los bomberos. Vehículos y camiones tuvieron que ser desviados del camino y, afortunadamente, los vecinos de la zona se encontraron seguros. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, a través de sus redes sociales, informaron que cuando se activó el protocolo por incendio, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad cortaron la energía eléctrica para prevenir accidentes. La dependencia informó que fueron evacuadas al menos 17 personas, entre vecinos y trabajadores. Hasta ahora, solo se habla del daño a la empresa y hasta ahora ninguna vida que lamentar. Carlos Amarri Paguí, refiscal general de Guanajuato, confirmó que hay una conexión entre los homicidios de la agrupación Los Chuparrecio y la candidata delegada de la comunidad de Juan Martín, ambos ocurridos en Celaya. Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa, donde indicó que en poco más de un mes fueron detenidas 849 personas con diversas actividades ilícitas en la entidad. Samarri Paguí informó que entre los detenidos se encuentran los presuntos homicidios de Teresita Torres Miranda, quien era aspirante a ser delegada de la comunidad antes mencionada. En entrevista, el fiscal indicó que posiblemente los presuntos homicidas de Torres Miranda estén ligados al homicidio de la agrupación criminal Los Chuparrecio, aunque se debe esperar a que concluyan las investigaciones para confirmarlo. Sobre los detenidos, el fiscal dio a conocer que entre ellos se encuentra el líder de una célula criminal enfocada a la extorsión, también en el municipio de Celaya, identificado como Adán N. Además, agregó que hay un proceso judicial en contra de Rodrigo N. y Adrián N. por el presunto delito de extorsión a mercados y comerciantes. José Alberto Álex El Cholo, que presuntamente participó en la masacre de 11 personas suscitadas en la cabaña del Toro en el municipio de Jaraldí Progreso, también fue detenido y se logró la detención del líder de un grupo delictivo identificado como Rubén Álex El Colosio, junto a 10 integrantes de su agrupación. ¡Gracias!